Hoy desde la UCR se genera el proyecto La Bebeteca, el fomento de la lectura literaria en la primera infancia, iniciado en marzo del 2021 por los docentes Carlos Rubio Torres y Tatiana Jiménez Cercas de la Facultad de Educación de la UCR. Se busca divulgar su uso, crear material apropiado y fundar dos primeras bebetecas. Se trata de crear un sitio agradable para la niñez de primera infancia para que se encuentre prioritariamente con textos literarios, todo ello unido a otros estímulos, música, color, aromas, de tal manera que se asocie el libro durante toda la vida con ese acto placentero y siempre desafiante. Este proyecto de la UCR requiere también de una participación interinstitucional para su concreción en nuestro país. La Universidad de Costa Rica trabaja en este momento con Red Cudi. Red Cudi es una red que aglutina a varias instituciones del estado como el Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Caja del Seguro, Patronato Nacional de la Infancia, entre otros. Y tiene una red extendida por todo el país. En este momento estamos haciendo un proceso de capacitación con personas que trabajan en Red Cudi para propiciar y ampliar la visión de la bebetecca con una visión cultural propiamente costarricense. Otro rasgo distintivo de una bebetecca es que son muy diversos los profesionales que pueden trabajar, interactuar en ella. Pueden ser perfectamente profesionales de la educación preescolar, psicología, terapia de lenguaje, música, educación física, lingüística, entre otros. Pero ante todo, lo más importante es que sean personas que lean y amen la lectura. Las dos primeras bebetecas iniciarán en el 2022 en la zona urbana y otra en una comunidad rural a definir, como ejemplo y proyecto piloto para el resto del país.